Y una comisión oficial del Congreso de la República de Colombia está de visita en el Reino Unido. Se está en este momento congregando con el Parlamento Británico para tratar temas como el proceso de paz y su implementación en Colombia, la seguridad de líderes sociales y oportunidades de cooperación bilateral. El Gobierno de Colombia recibió una invitación del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria Británica para realizar una visita oficial al Reino Unido del 21 al 25 de noviembre, con el objetivo de intercambiar experiencias con los parlamentos de Westminster e Irlanda del Norte, así como estrechar los lazos bilaterales. La comisión oficial del Congreso de la República de Colombia estuvo encabezada por Germán Alcides Blanco, Sor Berenice Bedoya, Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y Jenny Esperanza Rosso. Los temas que se abordarán durante toda la visita son el proceso de paz y su implementación en Colombia, la seguridad de líderes sociales, la política de defensa nacional y la reforma a la Policía Nacional, políticas públicas ambientales, energías renovables y fertilizantes, al igual que las oportunidades de cooperación bilateral. La bienvenida a todos los asistentes fue ofrecida por Pedro López, jefe de gobierno de la Misión Diplomática de Colombia y encargado en la actualidad de la Embajada de Colombia en Londres. Es un placer y un honor para mí. Soy Pedro López, encargado de negocios de la Embajada de Colombia. Darles un saludo muy afectuoso y cálido de bienvenida a esta, la Residencia de Colombia y de los amigos de Colombia en el Reino Unido. It gives me great pleasure and it's an honor for me, Pedro López, charged the affairs of the Colombian Embassy to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to welcome you all to the Residence Friends of Colombia. Hablar de la relación bilateral entre Colombia y el Reino Unido tomaría un espacio de tiempo bastante amplio. Como sabemos que no disponemos de todo el tiempo que quisiéramos, voy a hacer referencia a cuatro momentos que considero importantes en la historia de esta relación bilateral. Para empezar, es importante que todos tengamos presente que esta relación entre Colombia y el Reino Unido data desde la época de nuestra campaña de independencia y de la propia formación de la República de Colombia. Para empezar, me gustaría destacar un aspecto clave y es que nuestra relación larga de largo del tiempo dates de la campaña de la independencia de la campaña y de la formación de la República.